Cuando venga el gran día final Por todas partes se escuchará el clamor Será entonces cuando lo redimino Subamos a la gloria a gozar la eternidad Las campanas suenan con devoción Anunciando que viene el Salvador Por todas partes se escuchará el clamor Pidiendo clemencia a Cristo el salvador Por todas partes se escuchará el clamor Pidiendo clemencia a Cristo el salvador Oye amigo Tu que evadas errante Tu hermano que no te has preparado Tú que pasas el día murmurando Por ahí vela y Jesús te salvará Las campanas suenan con devoción Anunciando que viene el Salvador Anunciando que viene el Salvador Pidiendo clemencia a Cristo el salvador Por todas partes se escuchará el Salvador Por todas partes se escuchará el clamor